Muy buenas a todos, soy Vicky y estamos de nuevo en un vídeo de W2K16 Hoy chicos os traigo otra peladita de lo que es siendo GTA V Y es una pelea entre mi personaje que como veis Ha cambiado un poco, se ha tomado algunas proteínas y tal Y está más fuerte, ¿vale? Está más fuerte, he ido a la gimnasia un poquito y está más fuerte Así que gracias por hacer un personaje un poco más fuerte Pero es que el otro era muy de caete Y me peleo contra Galgo Que la verdad que Galgo, bueno El personaje de Galgo, pues hombre Se ha dado un aire Porque bueno, la cara es un poco extraña Pero bueno, es Galgo Así que vamos a ver qué pasaría chicos Vamos a ver una pelea entre Galgo y yo Así que vamos a ello Vale chicos, estamos aquí Ya veis, la cara de Galgo no es muy parecida Pero bueno, es un cerdo que es lo que tiene que ver Así que vamos para allá Está en título, está en juego el título de la... De GTA V Es el título de GTA V Así que vamos a intentar ganarlo La verdad es que Galgo tiene unas pintas, tuvo una careta Bueno, no, no O sea, bueno, un cerdo es un cerdo O sea, eso está claro Y estoy viendo el personaje Que la verdad lo acabo de... Es la primera vez que juego con este personaje Y me gusta, me gusta, me gusta Tiene movimientos bonitos Y hombre, lo bueno es que está más fuerte Porque el otro estaba... El otro era un enclenque Pero bueno, que bonito, tiene los mismos movimientos Eso es, el culetazo Pero bueno, bueno, bueno Si tiene el... Como tenga lo de escupir... Eh... Peeweiser, eso ya O sea, ya hay... ¡Ojo! Ojo con algo Es un cerdo Como tenga lo de escupir Peeweiser Lo tiene Lo tiene Madre mía Madre mía Estoy enamorado de este personaje Estoy... O sea, es mejor que Triple H Este personaje es... No sé, o sea, es el mejor del mundo, chicos Para que os vayan a leer Es... Es... El combate, eso no lo voy a decirlo Así que vamos a sacar de aquí algo, ¿no? Una sillita, por ejemplo No, bueno, un bate Me he equivocado Ihhh Así... ¿A dónde vas, Galgo? ¿Pero qué hace? Es que tiene que hacer trampa hasta... Hasta... ¡Ola! ¡Que lo he esquivado! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Pero qué intentas tú algo de mierda? Mira, mira, mira los comentarios a dónde van a ir ¡Toma! Por culo, coño Había una sillita por aquí Que has sacado tú No Quiero la silla que has cogido tú Porque ya que he sacado la sillita Pues nada, oye ¿Vamos a jugar con la silla? ¿Querías jugar con la silla o algo? ¡Querías jugar con la silla! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, Galgito! ¡Vamos, Galgito! ¿Querías jugar con la silla? Pues toma, a jugar con la silla Mira que cara el cerdo tiene ¡Que asco que me da Galgo! ¡Toma! ¡Ojo! ¡No! ¡Que cabrón! ¡Que asco me das! ¡Que asco me das! ¡Que asco me das, tío! Es increíble, tronco El cerdo hasta en el... ¡Oh! Hasta la W es cerdo ¡Ojo! ¿Dónde vas? ¡No! ¡Que asco me das, chaval! ¡Que asco me das! ¡Vale, ya! ¡Su cerrata! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Menos mal! ¡Pero bueno, tío! ¡No será Galgito el mejor luchador de la W del mundo, eh! ¡Ojo! Mira que cara el cerdo tiene ¿Dónde va? ¡Llevo a tocar las narices! ¡Toma! ¿Qué coño haces, tío? ¿Qué coño haces? Mira, se acabo Vale, te voy a hacer un flixer encima de la mesa Como me toca el huevo, hala Se va a cagar Se va a cagar, chicos Este cerdo Es mío Este cerdito ¡Este cerdito es mío! ¡Vamos! Mira, vamos a coger la sillita La sillita que ha sacado él Pues nada, oye Te tendré que pagar una belleza con... Tu sillita ¡Vamos! ¡Vamos! No tiene para parar, vale Ha gastado todos sus movimientos Que hijo de puta Que hijo de puta Que me ha pillado Vale, estoy a esto de tener el movimiento personal O sea que... Que intenta... Lo he parado, tío Lo he parado Lo he parado, tío ¿Cómo que no? Me está dando fuera del ring una buena Y eso es malo Porque fuera del ring Las hostias duelen en el doble Va a cagar porque el suelo está mucho más duro Y... Lo bueno ¡Qué cerdo! No me deja cubrirme, tío Y tiene el momento que es nada ya, puta rata ¿Qué intentas? ¡Vamos! Ahí estamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Movimiento personal, chicos! ¡Movimiento personal! ¡Vamos! Se lo ha parado ¡Se lo ha parado! Se lo acaba de parar el movimiento personal El puto galgo de mierda, tío ¡Qué asco me da! Increíble Increíble, tío ¡Vamos! ¡Levantate! 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 ¡Levantate, wikito! ¡Levantate, wikito! ¡Viene una con el móvil ahí! ¿Qué intentas? ¡Tronco, metiste hasta las pelotas! ¡Tronco, ven aquí, hombre! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡La de Rosa! ¡Estaba con el móvil! ¡Pues mira, graba esto! ¡Graba esto! ¡Atenta! ¡Graba, graba! ¡Toma! ¡Graba ahí, coño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Graba ahí! ¡Hostia! ¡Graba eso! ¡Vamos! ¡Vamos a por la chiquita! ¡Graba esto! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No grabar más! ¡La Rosa ya se ha cagado de grabar! ¡Vamos a pagar una hostia! ¡El colguito! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Puto galón de mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Maldita rata! ¡Vamos! 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 ¡Por qué no me deja! ¡Por qué no me deja, tío! No entiendo, tronco, ¿por qué no me dejas hacer el finisher, tío? Pues nada, tú lo has querido Hala, te espero arriba Vale, chicos En cuanto suba, le meto un sillazo, me cargo la barra y le hago el finisher Ya todo por culo, venga, sube el galguito Sube el galguito, sube el galguito, sube el galguito ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Vamos! 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 ¡Tiramos un pigweiser y finisher! ¡Tiramos un pigweiser y finisher! ¡Vamos! ¡Eso está acabado, chicos! ¡Eso está acabado! ¡Remate cargado, chicos! ¡Remate cargado! ¡Vamos! 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 ¡Hataba por culo! ¡Hataba por culo! ¡Hataba por culo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Cómo no voy a ganar a galgo! ¡Al puto guardaco de mierda! ¡Claro que sí, hostia! ¡Hemos ganado, chicos! ¡Hemos conseguido el título de la WWE de GTA V! ¡Atentos por que quiero que lo veáis! Vale, ya patadita le he pegado a galguito Y a ver cómo me da el título de GTA V! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahí lo tenéis! ¡Ahí tenéis el titulito de GTA V! ¡Chicos, es un azulito! ¡Ahí lo tenéis! ¡El título de GTA V! Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo Y a ver si os ha gustado ¡Dale al like, bolitos! ¡Suscribiros si no estáis! Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Un seguito! ¡Y adiós!